Oye, si yo te dijera a ti que te doy una tarjeta para que resuelvas lo que necesites, ¿qué cosa pagarías? Ahora, con MMM y su plan de show, te traen la nueva MMM Flexicar. ¿Y qué es esto de Flexicar? Mira, sencillo. Es una tarjeta con la que puedes pagar más para tu salud y tus gustitos. Si prefieres una ayudita con los gastos diarios con esta tarjeta, puedes pagar gasolina, comida en la cafetería, detergentes y la hipoteca. Brutal. Pero si lo tuyo es cuidar de tu salud, con la Flexicar puedes pagar copagos y varios estudios como M-R-Ice, entre otros, así como la luz, el agua, el supermercado y un montón de cosas más. ¿Qué esperas? Cámbiate el plan de show para que estés, mira, adelante. Llama y oriéntate porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. ¿Cuántas hay? Yo tengo 200 dólares en efectivo, gracias a nuestra buena gente de MMM. Y vamos a hacer este juego para que todo Puerto Rico gane con MMM. Llame ahora mismo. 787-641-2178. Llamadas del público en Puerto Rico. Vieques, Culebra, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Umacaba, Juntala, María, Ponce. Ven, Casita, lo ponemos a ganar. Primera llamada. Buenas noches. ¿Cuántas hay? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Rosa de Guaynabo. Rosa de Guaynabo, bienvenida, Rosa. Rosa, aquí hay menos de 300 tarjetas por 200 dólares. ¿Cuántas hay? Hay menos de 300 tarjetas. ¿Cuántas hay, mi amor? 2.75. 2.75. No. Hay menos de 2.75. Gracias por haber participado. Hay mucho menos que 2.75. Próxima llamada, hello. ¿Cuántas tarjetas hay? Sí. Por 200 dólares, J.T. Herrera. 641-2178, llame ahora para que gane con nosotros. Y todo lo que se puede pagar con la tarjeta, la FlexiCard. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen. ¿Carmen de qué pueblo? De Guaynabo. Carmen, hay mucho menos de 2.75, pero mucho menos. ¿Cuántas hay? 165. ¿165? 165, no. No hay 165. Hay menos de 1.65. Hay mucho menos. ¡Ada! Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hay mucho menos. Menos de 1.65. Támela, Tamara. Hay mucho menos que 165. Próxima llamada. Hello. Sí, buena. Sí, ¿quién me habla? Yael. ¿Quién? Yael. ¿Yael, de qué pueblo es usted? De Añaco. De Añaco, qué bueno que nos están viendo en Añaco. Mi amigo, hay mucho menos que 165. Mucho menos. ¿Cuántas hay? Hay 120. Ay, ay, ay. No, hay menos de 120. ¿Cómo? Hay menos de 120. Gracias por haber participado. ¡Ya rayos! Nos estamos acercando. 641-2178. Próxima llamada. ¿Qué no? Buenas noches. ¿Quién me habla? Charlin. ¿Quién? Charlin. Charlin. ¿De qué pueblo Charlin? San Juan. De San Juan. Charlin de San Juan. ¿Cuántas tarjetas hay? Hay menos de 120. Ahí está. Ok. Estamos en la... Hay menos de 120. Y más de una. Más raro. ¿Sabes? 100. Dijo 100. Ay, Alex. Hay un poquito menos de 100. ¡Ay! Gracias por... ¿Qué pasó, productor? No dije nada, que hay menos de 100. ¿Eh? Hay menos de 100. ¿Eh? Gracias, mi amor. Próxima llamada. Próxima llamada... Yo no dije nada. Ahora se va. Hello, buenas noches. Sí, hello, buenas noches. ¿Quién me habla? María de Rincón. María de Rincón. ¡No están viendo el rincón! Rincón, Puerto Rico. María. Mi amor. Sí. Hay un poquito menos de 100. ¿Cuántas hay? 75. Un poquito menos. 75. ¿Cuántas dijiste, María? 75. No, hay más de 75. 75. No. Ahora sí. Esto se va ahora. Hay más de 75 y menos de 100. Esto se va ahora. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ahora fue. Hello. Buenas noches. Sí. Sí, ¿qué me habla? Jaco. Jaco. Sí. Jaco, ¿de qué pueblo es usted? De San Juan. De San Juan. Jaco, hay un poquito menos de 100 y más de 75. ¿Cuántas hay? Hay 90. Ay, ay, ay. No, hay más de 90. ¿Cómo? Y menos de 100. Esto se cerró. ¿Apretado? Ahora sí. La llamada. Próxima llamada. Solamente quedan 10 números. Esto se lo llevan ahora. Se lo llevan ahora. 200 dólares. Con la Flexi Car. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. Ahí está. Ahí está. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Miriam. ¿Quién? Miriam. Miriam. ¿De qué pueblo, Miriam? De Laja. De Laja. Nos están viendo en Laja. Todo Puerto Rico conectado. Todo el pueblo de Puerto Rico. Miriam. Ajá. Hay un poquito menos de 100. Y más de 90. 95. Ay, ay, ay. 95. No, hay más de 95. ¿Cómo? Cerró esto. Una llamada más. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Esto. Última llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Este nuevo de Guayama. ¿Cómo es? Este nuevo de Guayama. Héctor, ¿de dónde? De Guayama. Guayama también es sintonizado allá. Héctor, los 200 dólares son tuyos. Escúchame, Héctor. Ajá. Hay menos de 100 y más de 95. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? 98. Hay menos de 100. Ajá. Un poquito menos de 100. Un poquito. Un poquito más. ¿Cuántos hay, Héctor, me dijiste? Se va a 98. ¿90 y qué? Ocho. ¿98? Ajá. Se va. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Próxima llamada. 641-2178. Viene que está patido. 200 pesitos. Cortesía de MMM. Está el cuadro. Incendido. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Elibet. ¿Quién? Elibet. Elibet. Mi amor. Hay menos de 98. Y más de 95 flexical. Está para ti. Por 200 dólares. Eres la última llamada, mi amor. Me están cortando aquí. ¿Cuántas tarjetas hay? 97. ¿Cuántas? 97. 97. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Eso! Mi amor, no te vayas de línea. Que te llevaste los 200 dólares. Gracias a MMM. Y mira quién está ahí. El aplauso para Tatín. ¡Eso! Y aquí estamos ya en la sección de nosotros. Mira. Mira, un saludito a Maribel de Yauco, que su hijo Leslie le celebra el cumpleaños. Y a la señora Sonia Bernal, que también está por ahí por los 80 más o menos, cumpliendo años. Bueno, ya les tengo el chistecito de hoy. Tíralo, Tatín. Y lo presenta MMM, salud en tu bolsillo. ¡Eso, eh! Bueno, mira. Esto es un nene que le dice a otro nene, eh, mira, yo sé decir no sabo. Y el otro nene se ríe. No se dice no sabo. ¿Y cómo se dice? No supo. Y él le dice, la señora que está mirando dice, pero es que no se dice de ninguna de las dos maneras. Y el nene le pregunta, señora, ¿y cómo se dice? Ella le dice, no sé. Pues si no sabe, ¿y pa' qué se mete, señora? Eso le puedo... Por favor. ¡El aplauso para Tatín! ¡Buenísimo! Gracias, Tatín. Bueno, yo tengo este juego. Este juego es nuevo, lo vamos a entrenar hoy. Tengo el memory, tengo el memory. Buenas noches, Sammy. Sammy, ¿de qué pueblo es usted? Adelante con el micrófono por ahí. Tua baja. Tua baja. Y tranquilo, ¿y con quién anda por ahí? ¿Está solito o anda acompañado? Con la vieja. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años de casado? 50. ¡50 años de casado! ¡Wow! ¡50 años de casado! Sammy, escúcheme bien. Yo tengo aquí... 200 dólares para usted. Son buenos. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Escúchame bien, información bien importante. Pensionado del gobierno, ¿tú sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento. Ahorro como nunca. Con hasta 3.600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car. Smartphone gratis. Y 1.000 dólares anuales para espejuelos. Te cuidan mejor con cubierta dental ilimitada. Con cero copago en dental comprensivo. Y oye bien, cero copago en medicamentos de marca. Genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. ¡Cámbiate al plan de show! MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate al 1-833-647-9520. Sammy, yo tengo aquí el memory. Atención en su casa. Jueguen con mi amigo Sammy. Este le gusta mucho a las personas en su casa. Esto es un memory. Yo voy a virar el memory y le voy a dar 20 segundos para que usted vea. Nosotros vamos a parear estas tarjetas con estas tarjetas. Usted me va a decir un ejemplo. Yo le digo, usted me dice, pues el 4 con el 1. O el 6 con el 9. Usted, si me parea 2, se llevó 200 dólares. Solamente 2. Así que fíjese bien en su casa. 20 segundos. Viramos ahora. Ya. El memory. Comenzamos en su casa. Juegue con nosotros. Hay que parear las tarjetas. Hay que parear las tarjetas. Vamos a ver. Le damos. 10 segundos más. Sammy. Parelo. Tiempo. Memory. Ok. Sammy. Con 2. Que paree. Se lleva 200 dólares. Comenzamos. Sammy. La 1 al micrófono. ¿Con cuál la paríamos? La 1 con cuál. No la 1. Ok. ¿Cuál miraste? La 6. La 6. ¿Con cuál? Vamos a vir a la 6. ¿Con cuál, Sammy? Con la 8. ¿Con la 8? No. Dame otra, Sammy. Ok. Dame otra. La 2. ¿Con cuál? Con la 11. La 11. La 2 con la 11. Mira la 2. Con la 11. Mira ahí la 11 cabezudo. Ahí está. Esa no es, productor. Ok. Dame otra. Sammy. La vi ahorita. ¿La 6 con cuál? Con la 11. Con la 11. La 6. Con la 11. Vamos a ver. Sí. Ahora sí. Dime otra. Ya lleva una. Con una más gana. Sammy. ¿Cuál? La 2. La 2. ¿Con cuál? La guagua de OTC a tu puerta. ¿Con cuál? La 12. Con la 12. Si está aquí la guagua, te lleva los 200 dólares. En el memory. Si está la guagua de OTC a tu puerta, te lleva los 200 dólares. Si no, Sammy, gracias por haber participado. Sammy a la 1. Tiene que salir la guagua a la 2. A la 3. Y... ¡Sí! Felicidades, Sammy. Te llevaste 200 dólares. Gracias a MMM. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Cuando tiramos con alto, Puerto Rico gana con MMM. Estamos en vivo. 8 y 40. ¡Suscríbete al canal!